Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapa huyando Y escortido por el mago del Sia La luna llena sobre París Ha transformado el hombre a Denis Rueda por los mares del bulevar Se ha alojado en un sucio estar Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra Denis Oh, su nombre es París Oh, su nombre es Denis El hombre lobo está en París Su nombre es Denis La luna llena sobre París Ha transformado el hombre a Denis Ah, 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 ah Mientras se está cenando Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado el hombre a Denis Lobo hombre en París La luna llena sobre París